Estos son los 120 segundos del Gato Día Histórico para el fútbol colombiano. Por fin, vamos a pelear la final de un mundial. Por fin, estamos logrando algo, llegar a una final, a una final soñada. Que tenía que ser con las mujeres. Con ese fútbol que está en crecimiento, con ese fútbol que nos está demostrando la berraquera, la capacidad que tienen. Yo no sé qué más decirles, pero qué alegría con esa selección Colombia que hoy llega a la final. Por penales, cuando debió haber definido el partido, durante los 90 minutos, porque fue más que Nigeria, pero cuando llegó ese momento de los penales, no arrugaron. Y hoy, Colombia, en el fútbol, a mí no me importa si es masculino, si es femenino, en el fútbol, Colombia hoy va a pelear una final. Qué grande lo de estas chicas. Qué grande los que han creído, los que verdaderamente han creído en el fútbol de nuestro país. No los que han dicho que no, que esto es amateur, que esto es de joda. No, 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 esto no es de joda, señor Ramón Yesurún. Esto no es de joda, directivos de fútbol colombiano, que negra tiene una liga seria. Felicitaciones para los equipos que han tenido la capacidad de sostener a las chicas en sus rentados. En este caso, aplaudo lo del Deportivo Cali, aplaudo lo del América, aplaudo lo del cuadro independiente de Medellín hasta donde pudo. Nacional, Junior, Millonarios, el mismo Cortuloa, que intentaron sacar buenos equipos. Atlético Huila, que en su momento fue campeón de Copa Libertadores. Y miren ahora, ese recambio tan grande que tenemos. Estamos en una final de un mundial. En la final de un mundial de fútbol está Colombia hoy, señores. ¿Qué más se puede decir? La alegría es enorme. Es tremenda. A esperar ahora, si es España, si es Alemania. Pero estamos peleando una final. Nosotros no peleamos nada. Siempre somos protagonistas. Siempre, a veces hasta pedimos más de lo que puede dar un combinado nacional. Pero este equipo, este equipo, bueno, me quedo sin palabras, señor. La verdad, tengo mucha alegría. Cuando uno está fuera del país, más alegría siente. Qué brillante la selección Colombia. Qué alegría. Qué bonito hacer unos 120 segundos con los que acabo de hacer.